Piqué, 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 Piqué con sus hijos, Piqué con sus hijos, Piqué con sus hijos, Sasha y Milan, ahí están mi gente, mírenlos nada más, ahí está, ahí está, ahí está Gerard Piqué con Sasha y Milan, están en el aeropuerto de Miami, aquí están los paparazzis, vueltos locos con la llegada de Piqué a la ciudad de Miami. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Piqué, buenas noches, bienvenido a Miami, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones con tus niños? ¿Qué tal las vacaciones con tus niños? ¿Bien? Gerard Piqué arribó a la ciudad del sol, Miami, junto a sus hijos, Sasha y Milan, y el revuelo que allí se armó fue increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones con tus niños? ¿Qué tal las vacaciones con tus niños? ¿Bien? Venga, un poco respeto a los niños, por favor, ¿vale? Claro, sí, sí, por supuesto. No, y a usted también, a usted también lo respetamos mucho. Venga, un poco respeto a los niños, por favor, ¿vale? Claro, sí, sí, por supuesto. No, y a usted también, a usted también lo respetamos mucho también. ¿La pasó bien? ¿La Día de los Padres? Sí, la pasó muy bien con sus hijos el Día de los Padres, era uno de tus deseos, obviamente, poder pasar con tus hijos en un día tan importante, ¿no? ¿La ha pasado bien? ¿Los niños, los niños, te han regalado algo en especial por el Día de los Padres? ¿Algún balón? ¿Alguna torta o algo? Sabemos que la relación entre Gerard Piqué y Shakira acabó por culpa de una tercera persona, o sea, por culpa de Clara Chía. Y en la actualidad se rumora que Gerard Piqué y ella estarían con planes de boda. Piqué, Piqué, una locura realmente tu presencia aquí en Miami, te queremos mucho, men. Es increíble lo que ocasionas. Bueno, se rumora que hay planes de boda para ti, Piqué, con Clara Chía. ¿Habrá boda? ¿Habrá boda ahí o no? ¿Habrá boda, Piqué? ¿Habrá boda ahí con Clara Chía? Mira, mira. Piqué, una preguntita. ¿Vas a casarte? Mira, una preguntita. ¿Te casarás o no? Por favor, ya está. ¿Vale? Por favor, ya está. Muy bien. Lo respetamos, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Piqué. Mil disculpas. No queremos importunarse. Muy bien que Gerard Piqué esté rehaciendo su vida. Pero ya que lo tenemos frente a frente, ¿por qué no le preguntamos sobre la vinculación que existe entre Shakira y el piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton? ¿Será que, qué opinas sobre el nuevo romance de Shakira con Hamilton? ¿Qué te parece que Shakira rehaga su vida? ¿Qué te parece que Shakira rehaga su vida en lo amoroso? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Cuéntanos. Luego, luego, sigo. Bendiciones, bendiciones, hermano. Bendiciones ahí, ¿ah? Ok. Ahí teníamos a Gerard Piqué. Increíble en el aeropuerto de Miami con sus hijos. Se pedía un poco de respeto a la prensa. Por lo menos en esta ocasión ha hablado. Por lo menos en esta ocasión ha hablado. Y ha pedido por lo menos un poco de respeto. Hemos intentado respetarlo a él también, a sus hijos, obviamente. Pero nosotros, como le decíamos, nosotros solamente cumplimos con nuestro trabajo. Aquí tenemos la llegada de Gerard Piqué a la ciudad de Miami. La vez pasada se montaba en un taxi. En estas ocasiones se monta en un carro un poco más lujoso. Tiene ya preparada su llegada y su arribo a Miami. Una tarde en Miami, una tarde lluviosa. Y bueno, como vieron, se vivieron momentos bastante tensos en el aeropuerto de Miami. A la llegada de Gerard Piqué. Ahí lo estamos viendo. Como se aleja de nuestras cámaras. Increíble. No es por gusto. No es por gusto. Mi gente, muchísimas gracias por ver mi contenido. Dale like, comenta y comparte. ¡Satema!